¿Cómo están? Buenas noches, 23 horas con 31 minutos. Estamos comenzando ya a revisar las noticias en nuestra hora de cierre. Les invito a que revisemos las imágenes. La imagen del día que ha estado ahí ligada al deporte. Ya nuestros colegas, compañeros de labores del área deportiva ya hicieron una extensa revisión de esas lindas imágenes de las campeonas nacionales y además invictas. Luego de obtener el título de básquetbol femenino sub-14, este grupo de jóvenes puntarenenses pasó a formar parte de la historia del básquetbol magallánico. Por esa razón, las seleccionadas, como vimos ya en imágenes anteriores, recibieron el reconocimiento del alcalde de la municipalidad por este aporte al básquetbol regional que además esperan incentivar a las futuras generaciones y no solo a las futuras generaciones, sino también a nosotros, a los que ya venimos de vuelta, porque usted recordará que ya tiene sobre 40, 50, 60, que el básquetbol, ahí está, las campeonas con las autoridades, con el alcalde alzando la copa, y el básquetbol realmente nos hacía vibrar. Los fines de semana nos íbamos al gimnasio de la Confederación Deportiva, toda la familia, eran unas barras espectaculares y realmente era parte del programa del fin de semana, esa época de oro del básquetbol que ojalá ellas, las jóvenes de la selección sub-14, revivan toda esa dinámica que teníamos, que era tan bonito el básquetbol en Magallanes, ojalá que no se pierda nunca esa pasión por este lindo deporte. Bueno, con esas imágenes comenzamos ya a revisar nuestra hora de cierre. Con el auspicio de Crossour, restaurante panorámico del Hotel Finisterrat, presentamos ITV Noticias, hora de cierre. Formalizan a exfuncionarios de la Corporación Municipal por presunta desviación de fondos públicos, hecho ocurrido en octubre del año 2013. Por más de dos horas se extendió la audiencia de formalización en contra de los exfuncionarios de la Corporación Municipal, Gonzalo Pumarino Vargas, exjefe de planificación, Hermes Heinz Bosick, exasesor jurídico, y Caterin Oturbia Carrasco como exjefa de finanzas, todos acusados presuntamente por desviación de fondos públicos entre los meses de octubre y diciembre de 2013. El fundamento de la imputación, tal como se dijo en la formalización, es que precisamente los fondos CEP como tal tienen una finalidad específica. Dentro de lo que es la educación, además tienen más especificidad en cuanto a que deben ser empleados solamente en ciertos fines. Y eso lo dice tanto la Superintendencia de Educación como la Contraloría de la República. Y lo que se produjo acá, en nuestra posición, es que esos fondos fueron usados y aplicados a fines particulares, es decir, no a otros fines públicos ni tampoco a los fines de educación. Sin embargo, la defensa postula a que sus representados son inocentes, dado que la figura legal por la que estarían siendo investigados no se aplicaría en este caso, dado que existiría un ítem en el Estatuto de la Corte Mupa que permitiría poder utilizar fondos CEP en menos porcentaje para otros fines que no sean precisamente educacionales. Lo que tiene que quedar sumamente claro, entiendo, es que ellos no utilizaron estos bienes en favor propios, o sea, para ellos. Ellos no se llevaron el dinero a la casa. Hay una actuación que se refiere de la Corporación Municipal que contrata a una ATE, se llama Asistencia Técnica de Educación, y que se le contrata para hacer un rediseño organizacional de la Corporación y una propuesta de modificación de estatutos de la Corporación. Según la investigación leída por el fiscal, lo anterior tiene relación con el caso Chileduc, organismo al que se le habría pagado poco más de 30 millones de pesos por la elaboración de los nuevos estatutos de la Corporación Municipal, cifra que se dividió entre cheques de 13 millones y dos de 9 millones de pesos. Aguirre aclaró que el último no se habría alcanzado a cancelar, pero que de igual modo estaría extraviado. Lo anterior fue denunciado en agosto de 2014 por los entonces concejales Vicente Karelovich, David Romo, José Aguilante, Julián Mancilla y Juan Arcos. Este último, hoy como parte creyente, apunta sus dardos en la investigación a posibles intereses políticos. Queremos que se haga la triangulación, eso es un resorte de la Fiscalía, pero a nosotros nos interesa que se haga la triangulación, que se vea quiénes emitían boletas de honorario a Chileduc, a dónde iban a parar estos fondos, si no había algún tipo de reembolso, quiénes son los socios de Chileduc, cuántos contratos hacían, no voy a hacer cosas que tengamos diseños reorganizacionales en todo Chile, y que esto sea simplemente un copy-paste. Los antecedentes expuestos a disposición del magistrado Juan Villa vienen a cerrar una investigación de al menos tres años. El juez decretó un periodo de investigación de ocho meses y los acusados no quedaron con medidas cautelares. Se espera captar nuevamente la atención del público. Nos referimos a la sexta versión de la Expo Indígena, que funcionará hasta el domingo en el Insuco. Es otro de los eventos insertos en el marco de las invernadas, que cada año tiene una buena respuesta de la comunidad. Se presenta más de 40 puestos con elementos de la atractiva artesanía de los pueblos originarios, la medicina ancestral, en una exposición indígena que permanecerá abierta hasta el domingo con atención desde las 11 a las 21 horas. Estamos viendo todo lo que hacemos nosotros en los pueblos indígenas, que es la lana, la medicina traemos igual. Todo es artesanía que hace la gente de nuestros pueblos. Y son todos pueblos, están los tres pueblos involucrados. Acá está el pueblo Cahuéscar, el pueblo Yagán y el pueblo Amuchibuyich. La principal motivación es mostrar a la comunidad todo el trabajo que hacemos las organizaciones y los tres pueblos que existimos acá en esta región. No sacamos nada de trabajar a puertas cerradas sin mostrar a la comunidad la artesanía, la medicina, como decía la Lamien, todo lo que hace nuestra gente, las comidas típicas de cada pueblo. Soy artesana en lana cruda, hago todo lo que se puede hacer con lana, chalecos, guantes, gorros, zapatillas, bufanda, a telaria, palillos y flores, y hago cosas con cerámica en frío igual. Muy lindo porque una que da oportunidad a las personas para que vendan sus artesanías, todo lo que hacen, sus tejidos, todo está tan linda las cosas que hacen ellos, así que no, muy bueno, muy bueno que nos den esta oportunidad. Se destacó que hay mayor comprensión de la comunidad al trabajo que realizan y que se muestra en esta exposición, como también en lo de fondo a la temática contingente de los pueblos originarios. Invitaron a las familias a llevar a sus niños, ya que se dispuso lienzos para que puedan pintar temática indígena en un gesto de integración con la comunidad. Bien, un interesante tema que queremos profundizar y para eso nos acompaña aquí en el estudio el consejero del pueblo Cahuéscar, don Juan González Caro. Juan, buenas noches, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, ya que estamos justamente invitando a la comunidad a que asista a esta feria, cuéntanos un poquito, porque este es el sexto año que ustedes están organizando esta iniciativa, y cuéntanos, porque en general tendemos, digamos, a ver más o menos los mismos productos, pero siempre hay algo especial en lo que nos presentan los pueblos originarios en las ferias, porque además hay toda una historia, una tradición, una cultura, y hoy día quiero preguntarle si cada vez es más dificultoso poder desarrollar artesanías, por ejemplo, pienso en el junquillo, no sé, que cada vez es más lejano, que cada vez es más dificultoso poder llegar a él. ¿Cuáles son las principales dificultades con las que las artesanas se encuentran, para que también la gente entienda que el valor de las cosas no es solamente el valor monetario, sino además el costo que significa poder desarrollar ciertos productos? Bueno, primero destacar la ayuda que siempre hemos tenido por parte del señor Intendente, don Jorge Flía. En esta oportunidad el alcalde también hizo lo suyo por parte del municipio, y en esta oportunidad también Conadis nos apoyó en el tema de generar algunos recursos para poder cumplir con esto justamente, de que nuestra gente se pueda trasladar al sector de San Juan, porque la única parte cercana donde está el junquillo, la materia prima para confeccionar la artesanía Cahuéscar, hablo en nombre de mi pueblo, es en el sector de San Juan, el kilómetro 63, porque no hay otro lugar, o sea, es el único lugar que está quedando que queremos mantenerlo prístino, donde no se intervenga en la turba, entonces en la turba está la materia prima, y siempre tenemos ayuda de las autoridades, yo quiero siempre destacar la buena llegada que tenemos con el señor Intendente. Los otros años nosotros habíamos traído desde el norte del país a artesanos, pero nosotros siempre en la municipalidad de Punta Arena cancelaba los pasajes para que se trasladen, en esta oportunidad pensamos que no quisimos traer a nadie, solamente le enviamos invitación, consejero Cahuéscar, consejero Mapuche, y que ellos vieran la posibilidad de poder gestionar sus pasajes con sus autoridades. Y yo quiero destacar, al parecer las hermanas del norte, ninguna casi pudo venir, no sé cuál es la relación que tienen ellos con sus autoridades, pero creo que la relación que tenemos nosotros como pueblo originario aquí en Magallanes con nuestras autoridades, creo que no se da en ninguna región. ¿Pero y en qué localidades principalmente? No sé, a Graucanía, más al norte... Bueno, nosotros enviamos a lo largo de todo Chile, enviamos invitaciones a todos los correos, a todos los artesanos que conocemos. ¿Y ningún hermano...? Lamentablemente nadie pudo venir... ¿Respondió o respondieron que no podían? No, no se respondieron, pero que el municipio no cuenta con recursos, que por el tema de los temporales tampoco pueden pasarle recursos para que vengan, entonces tomamos de acuerdo con el alcalde este año que esa cantidad de dinero que ocupábamos nosotros para atraer gente al norte, él dijo, es mejor déjenla ustedes para cuando tengan que hacer algún viaje al norte del país, y le compramos los pasajes porque siempre andamos mendigando de una u otra manera de cómo hacer nuestra actividad y nosotros... Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras, ya hoy día se inauguró la feria, por lo tanto, hagamos la invitación. Sí. Siempre sabemos que está, bueno, la artesanía en junquillo, lana, productos, no sé, cosméticos, gastronomía. Gastronomía, sí. Se hablaba de más de 40, pero ya usted me decía que había fuera de micrófono alrededor de 50 expositores ya. 50, están llegando también de Puerto Natales, varias hermanas que mañana se van a instalar, pero van a ser alrededor de 50 expositores con pertenencia cultural indígena, así que estamos contentos, el horario es de 9 de la mañana, o sea, perdón, 10 de la mañana a las 22 horas. Ya, y la entrada es liberada. No, es liberada. Así es que la familia puede ir tranquilamente. Exactamente. Que lleven plata para consumir, para comprar los productos. Exactamente, eso es lo que queremos nosotros que, y ya es el sexto año, y ya creo que está inserta dentro de la invernada. Sí. Así que esperamos que siga en el tiempo nomás con el apoyo de los autoridades, porque si no hay apoyo de las autoridades, la verdad las cosas que no se podría hacer nada. Juan, hablemos un poco precisamente de la relación que tienen con las autoridades, de los proyectos que ustedes tienen como etnia, como cultura ancestral. Han participado, ¿verdad?, en distintas instancias, donde ustedes han hecho saber sus requerimientos, en distintas áreas productivas y de desarrollo. Por ejemplo, el turismo. Entiendo que ustedes están también involucrados en algunos temas. ¿Por qué no nos cuente un poco de qué se trata? Sí, lo primero que quería decir, hay dos consultas que se nos vienen ahora, en el tema de la consulta. sí, sí. Una es... Usted, porque usted ya no va a hablar de la entrevista, no hay ningún problema. La recategorización de la Reserva La Calufe para pasarla al Parque Nacional. Es un mandato presidencial, nosotros estamos de acuerdo, pero creemos que tenemos que tener nosotros como pueblo originario algo que es irreferente al tema. Así que el Estado entendió, esto viene del año 2008, la Presidenta Bachelet ha escribido a Sheila el convenio C9, el año 2009 lo ratificó, de la OIT, ella lo ratificó, en el gobierno anterior nosotros hicimos un reglamento de consulta, en los artículos 6 y 7 del convenio C9, y se viene la consulta. Son varios pasos, varias etapas. ¿Por qué es importante esta consulta, Juan? ¿Qué es lo que se resuelve a través de esta instancia? A través de esta instancia se resuelve de qué es lo que queremos nosotros con eso que se quiere hacer el Parque Nacional. Nosotros queremos también tener... Hay cementerios del pueblo Cahuéscar, entonces queremos nosotros también mantener esto que se respete nuestra tradición, nuestra cultura. Y que no ocurran errores como han ocurrido ya. Exactamente, han ocurrido errores, ahora se viene la consulta de obras públicas, a eso quería dirigirme también. El año pasado se hicieron 5 kilómetros a Cruz de Fruar, nosotros no estamos en contra del desarrollo, de ninguna manera. Lo que sí queremos, nos destruyeron 15 conchales. Eso fue Camino San Juan. Camino San Juan. Sí. Entonces, con el señor Intendente, la inauguración que se hizo le pedimos por favor que este Estado no se dispare en los pies porque la Presidenta Pachelet fue la que ella adquirió a Chile el Comunicación de Noé. Y algunas autoridades, algunas seremías, obvian la consulta. Usted está hablando precisamente de qué, de obras públicas. Obras públicas, obvio la consulta, medio ambiente, obvio la consulta, cultura, obvio la consulta. Entonces, no se entiende, el mandato presidencial es uno y los mandos medios, Seremia y Servicio hacen otra cosa. Por ejemplo, ahora último, se le traspasaron 42 millones de pesos a la Universidad Magallanes sin consultarle a los pueblos indígenas con qué institución nosotros queríamos trabajar. Podemos trabajar con cualquier otra universidad, no necesariamente con la Universidad Magallanes. Entonces, se le va perdiendo el respeto a la autoridad y la autoridad dice, ¿por qué se le está perdiendo el respeto a la autoridad? Porque ellos actúan de esa manera en forma arbitraria. A ellos no les hubiera costado nada hacer la consulta porque es mandato consultar. Decir, oye, ¿dónde colocamos estos 42 millones de pesos? ¿Con quién quieren trabajar ustedes? Con INACAP, Universidad Santo Tomás, con la Universidad Magallanes y nosotros en conjunto deciríamos, oiga, queremos trabajar con este estamento o con esta entidad. Y eso nos ha respetado. ¿Y eso no se condice, digamos, con sus primeras declaraciones en esta misma entrevista cuando señala que tiene una muy buena relación, por ejemplo, con el intendente? Con el intendente. ¿En qué parte falla la cadena? La cadena falla, yo creo, la poca información que hay hacia abajo. ¿Me entiende? O sea, todos los servicios públicos saben que tienen que hacer consulta. ¿Me entiende? Pero yo me imagino que el intendente a lo mejor no tiene tanta pega, me imagino yo. No le, pero si se tiene que saberlo por cosas obvias, los seremis de servicio tienen que saber que tienen que hacer consulta cuando va a ver una afectación directa a los pueblos indígenas. Pasemos ahora a los proyectos propiamente tal que ustedes están llevando adelante en hotelería, en turismo. Cuéntenos un poco. Nosotros, ahora, 15 días atrás, bueno, esto viene desde hace 8 meses atrás, nos van a entregar 4,2 hectáreas al sector de Puerto Borges, donde nosotros queremos emplazar un tema turístico. Nosotros, entonces, se ingresó la documentación a Contraloría y Contraloría falló en contra. Pero, ya, esos sitios se los van a traspasar por intermedio de la CONADI, de bienes nacionales. Bienes nacionales. Son 4,2 hectáreas que nos van a entregar y nos van a... Ahora salió en contra del fallo por parte de Contraloría. Entonces vino la jefa O sea, salió objetado. Objetado, claro. ¿Por qué? Porque había algunos pasos que había, por ejemplo, había un lote que había quedado fuera. Eso no lo entiende nadie. O sea, era una falla del proyecto. una falla de la solicitud. Ya. Ya. Entonces, ahora, vino gente del gabinete de la ministra Nibia Palma se reunió con nosotros y nos pidió que nuevamente ingresáramos a esta documentación y ahora tengo entendido que está en el gabinete de la presidenta para que firme el decreto y nuevamente Contraloría tome razón. Nos dijeron y nos aseguraron que esta vuelta iba a salir bien. Esperemos que va a salir bien. Ustedes ya cuentan, ¿no es cierto?, en rigor con este terreno una vez que puedan sortear todas estas dificultades administrativas, llamémoslas así. Exactamente. ¿Y cuál es el proyecto que tienen contemplado allí? Bueno, nosotros queremos, estamos trabajando en siete comunidades, están todas con el proyecto y queremos levantar un proyecto telero. Esa es nuestra gran lucha. ¿Pero ya tienen algo en concreto o solamente tienen la idea? No, tenemos algo en concreto y aquí la idea de ustedes es hacer algún tipo de trabajo asociativo, público-privado, Estado, inversionista. asociativo y también, yo creo que público-privado, yo diría más privado que público. O sea, pero esto seguramente lo van a tener que someter, me imagino yo, a un consejo, ¿verdad? Ah, por supuesto, por supuesto, las siete comunidades deciden, si bien yo como consejero he llevado este tema adelante, pero son siete las comunidades las que van a decidir, oye, ¿con qué proyecto nosotros vamos a trabajar? ¿O con qué inversionista? Hay muchos inversionistas interesados. ¿Y si hay algún plazo relativo, mediano? Nosotros estamos esperando que solamente nos entreguen los terrenos y nosotros de ahí vamos a buscar el financiamiento, hay mucha gente que quiere asesorarnos. Y primero generar el proyecto para después ponerle números a esto. Exactamente, pero yo calculo que una vez que nos entreguen el terreno, esto más allá de un año y medio no debería pasar. Así que estamos dando la pelea ahí, esperemos que esta vuelta el documento de Contraloría venga a nuestro favor y más que nada es sacar a nuestra gente de la pobreza. Hay gente en mi pueblo que está muy pobre, entonces esto le va a servir que con los recursos que se generen del producto de este hotel o de este proyecto hotelero vayan en beneficio de las comunidades y ellos verán en qué van a invertir después sus recursos. Juan, ¿sabe usted que se nos terminó el tiempo? Sí. Yo le dije que era muy breve y que teníamos que irnos pero así, preciso y conciso, pero bueno, ya tenemos dos importantes noticias. Una que es la feria que ya está funcionando invitamos a la gente que vaya en el Insuco va a estar hasta el domingo más de 50 o alrededor de 50 expositores con toda la cultura que Agüescar y de otras comunidades ¿no? Así que para nuevamente apoyar con gastronomía, artesanía bueno y todos los productos que habitualmente nosotros vemos en las ferias que ustedes realizan y que esta es la sexta así que ya están consolidados y estaremos atentos entonces a este nuevo proyecto hotelero allí en Última Esperanza además es un lugar maravilloso en Puerto Gómez precioso precioso y además con muy buena plusvalía así que ahí el tema indígena el tema Agüescar es lo que atrae al turista porque hoteles hay en todas partes del mundo pero algo que tenga pertenencia cultural de los pueblos originarios de este lugar no hay no existe en otras partes bueno me quedaron muchas cosas que le quería preguntar de Puerto Dén en fin del próximo del próximo consejo cuando se va a hacer el intendente está en eso o sea él quiere reactivar el consejo porque si bien lo preside el intendente nosotros era la única instancia donde nosotros llegamos al señor intendente y dice estas son nuestras problemáticas que tenemos en este momento ahora ya no seguimos con el consejo pero hay un compromiso del intendente de aquí a un mes más poder activar este consejo y nosotros poder llegar a nuestras demandas y quiero agradecer a su canal por la invitación y esto nos visibiliza no nos invisibiliza para que nuestras comunidades puedan conocer que los pueblos originarios Cahuéscar están vivos acá en Magallanes exacto y están además trabajando con digamos a la vanguardia si bien hay una tradición ancestral pero bueno el pueblo Cahuéscar está presente hoy día y además bueno conocer estos proyectos que en el fondo están a la par con un pilar fundamental por ejemplo como es el desarrollo del turismo así que bueno bien por eso y seguiremos atentos para ver cómo va evolucionando el proyecto muchas gracias Juan muchas gracias por acompañarnos ya lo invitaremos en una próxima oportunidad cuando salgan los terrenos ojalá me invitar si cuando salgan los terrenos tengo toda la fe que va a salir así que bueno tendrá que salir ya la suerte está echada como se dice bien Juan González Caro consejero indígena Cahuéscar muchas gracias por acompañarnos en Hora de Hacienda gracias a usted Bárbara muchas gracias nos vamos a separar un instante ya volvemos con más noticias ProSur Zona Franca encuentra todo para tu baño y dale un nuevo estilo a tu hogar más de 15 diseños en conjuntos sanitarios baritorios de piso y colgantes en diferentes medidas y colores cabinas y mamparas de ducha con diseños únicos en la región hidromasajes y bañeras que harán de tu hogar el mejor spa y finalmente todo en accesorios para tu baño pequeños detalles que harán la diferencia ProSur Zona Franca las mejores marcas en un solo lugar disfruten el restaurante panorámico del Hotel Finisterra todos los viernes y sábado nuestro gran buffet internacional con las mejores carnes corderos pescados mariscos y ensaladas deliciosos postres artesanales además de nuestro excelente servicio a la carta con nuestro chef internacional restaurante panorámico en el sexto piso del hotel con una exclusiva vista panorámica de nuestra ciudad restaurante panorámico avenida colón 766 lo nuevo de Kramer en vivo hola amigos de Punta Arenas soy Estefan Kramer y quería contarte que el martes 25 de julio a eso de las perritos de las 21 horas pues no te olvides ¿cachai? perdón es un carabato no importa perritos sea una cosa chiquitita mi nuevo espectáculo es Super Papá Punta Arenas martes 25 de julio señoras y señores 21 horas no se arrepentirá venga reír Punta Arenas venga reír este ok invita Dreams venta de entradas en Ticket Pro ITV Patagonia y boleterías del Casino Dreams produce ITV Eventos venga a conocer la nueva fábrica de jamones vientos australes especialistas en jamones y productos ahumados visítenos en kilómetro 12 norte pasaje a Nubis parcela 17 trabajamos en cerdo cordero salmón y guanaco todos nuestros productos son elaborados artesanalmente y ahumados con lenga patagónica ofrecemos longanizas de cerdo de oveja jamón crudo de cerdo y cordero costillares de cerdo lomo centro chuletas castler castradina de cordero salmón ahumado y recientemente agregado a la producción longanizas y jamón crudo de guanaco somos expertos en charcutería recuerde kilómetro 12 norte pasaje a Nubis parcela 17 fono 61 221 71 80 tapsa líder en conectividad hemos potenciado el servicio de balseo en el estrecho de magallanes en primera angostura con inversión, innovación y tecnología tres modernos ferries al servicio de la conectividad marítima en magallanes patagonia fueguino y pionero mantienen conectado al continente y la isla de tierra del fuego para que magallanes prospere y la patagonia se integre acceda a los servicios de huelche sur con un confortable restaurante y un completo supermercado más embarcaciones, más servicios, más conectividad tapsa líder en conectividad en el fin del mundo donde todo comienza para nosotros ITV Patagonia desde Punta Arenas para magallanes Chile y el mundo 23 horas con 57 minutos seguimos revisando otras noticias alcoholismo, insalubridad y delincuencia es la realidad de hoy del parque María Betty muy distante a lo que los vecinos recuerdan de este lindo lugar de hace 30 años este es el actual estado de los baños del parque María Betty un lugar que por su apariencia genera temor e inseguridad cualquiera que quisiera transitar por estos lugares sin duda lo pensaría dos veces en que en este lugar se han registrado escalofriantes historias, violaciones, suicidios, robos incluso varios operativos policiales con peligrosos prófugos de la justicia pero lo que los vecinos perciben es una realidad latente del alto consumo de alcohol durante las noches es una realidad que pareciera ser irreversible la evidencia está a la vista esto no es ni siquiera la cuarta parte de lo que era hace 30 años atrás la laguna de partida está horrible yo estuve hace 30 años atrás y ahora volví no es lo mismo el alcalde Claudio Radonich en su momento también se refirió al estado del parque en especial de la laguna la preocupación sin duda está en entregar un espacio integral para la familia para finalmente dejar atrás esa imagen sombría que predomina pero no, ahora no lo único bueno que son estas máquinas que están acá pero no, todo es diferente está todo feo, ya no es lo mismo de antes antes era otra cosa este parque y eso que no estaba cerrado o sea, ahora está cerrado y miren las condiciones que están en diciembre del año 2015 el Servicio de Vivienda y Urbanismo presentó un proyecto que busca mejorar el parque en todo sentido el Consejo Comunal lo aprobó por unanimidad el Plan Maestro del Parque María Betty como fue llamado buscaba un ordenamiento dentro de dicho espacio y entregar diversas actividades o usos que permitan intensificar la actividad familiar por ahora ese objetivo está muy lejano Lamentable bueno, habían pocas expectativas y finalmente se confirmó que la elección directa de gobernadores regionales no se realizará este año así lo confirmó el Ministro del Interior Mario Fernández quien de paso agregó que es poco probable que se haga el año 2018 es la crónica de una muerte aunque transitoria anunciada el gobierno finalmente descartó la realización de las elecciones de gobernadores regionales para el año 2017 en una entrevista con el diario El Mercurio de Santiago el Secretario de Estado agregó que esta elección uno de los proyectos emblemáticos de descentralización de la administración Bachelet tampoco vería la luz en 2018 un traspié que no perjudica según la vocera de gobierno la agenda pro-regiones del Ejecutivo No hay que olvidar que la Cámara de Diputados fue la oposición la que no estuvo porque la elección sea este año Nosotros seguimos adelante con el proceso legislativo y bueno los plazos han sido ustedes saben que estos somos colegisladores que hay una realidad que significa que los parlamentarios discuten los proyectos de ley y que de alguna forma eso también establece los tiempos para su aprobación Aseguran que existe voluntad política y en el gobierno responsabilizan a los parlamentarios de oposición Lo cierto es que una de las principales cartas de apoyo al desarrollo de las regiones y que fue parte del programa de Michelle Bachelet no será parte de las metas cumplidas y nuevamente deberá seguir esperando Cero horas un minuto a esta hora 7 grados la temperatura 82% de humedad 18 kilómetros por hora de viento y tenemos chubascos débiles en la capital regional Les enviamos un cariñoso saludo a todas las localidades que siguen la señal de ITV Patagonia en Porvenir en Puerto Natales bueno y por supuesto que también en Punta Arenas los invitamos a que nos sigan todas las noches a las 23.30 horas aquí estaremos en hora de cierre gracias por acompañarnos que tengan muy buenas noches con el auspicio de Crosur restaurante panorámico del hotel en Finisterra hemos presentado ITV noticia hora de cierre que nos siguen y nos siguen que nos siguen en la noche y nos siguen Gracias.